Para aquellos que me siguen ya hace un buen tiempo en puntos de vista, probablemente recuerden que yo no soy muy partidario de decir que todo es consecuencia de algún complot del demonio, digamos así, o de creer que efectivamente el mundo se está por acabar, porque creo en lo que enseña la iglesia y efectivamente el mundo se va a acabar y se podría acabar mañana, totalmente de acuerdo con eso. Pero sí estoy convencido que en el odio a los católicos, especialmente en el odio a quienes representan de forma oficial, si quieren, a la iglesia católica, en los ojos del mundo, porque todos los católicos bautizados somos igual de católicos, en términos de dignidad ante Dios, en la responsabilidad que tenemos de hablar por los católicos, por la fe católica, de predicar, etc. Pero obviamente son obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas quienes de alguna manera representan más a la iglesia. Pero cuando son mujeres laicas que representan a la iglesia con su servicio y con su devoción, el odio es evidente que tiene componentes realmente demoníacos, realmente demoníacos. Y aquí, mira, o sea, tengo la certeza de no equivocarme después de todo lo que he visto, de todo lo que he leído, sobre todo respecto del martirio. Les explico por qué digo esto. Porque espero que algunos de ustedes hayan leído sobre las tres mártires de Astorga en España, que fueron beatificadas el último fin de semana de mayo en la Catedral de Ponferrada, en León, España. Y presidida por el obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández, que fue para declarar a estas tres mártires de Astorga, que, repito acá, me robo las palabras de Monseñor Jesús Fernández, donde dice, de estas tres mártires de Astorga, que, seguras en el amor divino y su providente cuidado, no se dejaron vencer en ningún momento por el miedo, a pesar de la situación de persecución que se cernía sobre la iglesia. ¿Y quiénes son estas tres mártires? Estas tres mártires eran tres enfermeras, dos de ellas bastante jovencitas, 23 y 25 años, la mayor tenía 41 años, todavía joven para mis estándares, y eran tres enfermeras extremamente amables, y que eran devotas católicas, ¿es verdad? Pero fundamentalmente su fe las llevaba a decir, mira, como católicas, nosotros tenemos que cumplir con nuestro servicio, porque nuestro servicio escasea, y no podemos dejar que la gente se muera, por falta de atención básica. Y efectivamente, existía un rango muy alto de peligros y de riesgos. Pero para ser más concretos, pasemos a qué cosa hicieron estas tres mujeres, valientes como ellas solas. Primero, estamos en el contexto de la guerra civil española, y las distintas fuerzas, en este caso los republicanos anticatólicos, estaban tomando el terreno y decían, todo el mundo tiene que abandonar este sitio. Entonces, muchos sacerdotes fueron a pedido, a pesar de todos los sacerdotes que murieron, 5.000 sacerdotes asesinados en la guerra civil española y en los previos de la guerra civil. 5.000, hermanos, eso es lo que la gente olvida, de lo brutal, salvaje y satánico, como insisto, que fue la guerra civil española, sin disminuir otras persecuciones como la de nuestros hermanos los cristeros, que ustedes saben, amo de todo corazón. Pero había un hospital en Somiedo, en una población donde las tres habían sido destinadas. Entonces dijeron, nosotros queremos que todos los católicos se vayan. Ellas eran católicas, y les comenzaron a advertir, oye, tienes que irte de ahí, sal de ahí, lárgate de ahí. Y estas eran católicas, y no escondían que eran católicas. Atendían a los enfermos, atendían a las personas heridas de cualquier bando, con igual generosidad, y con su uniforme de enfermeras, que en esa época, si ustedes han visto los uniformes de enfermeras de la primera mitad del siglo XX, eran muy parecidos al de unas monjitas, porque en vez de llevar la cofia, digamos, que usualmente llevan las enfermeras, y que hoy en día ya prácticamente no llevan, era como un velo de monja. Bueno, ellas llevaban además, abiertamente su cruz, su escapulario, todos los signos de su fe católica. Entonces, fueron primero amenazadas, después fueron vejadas, insultadas, humilladas, incluyendo por algunas colegas que eran republicanas. Y, sin embargo, no ocultaron los objetos religiosos, porque decían, mira, si nosotros estamos acá y seguimos trabajando, somos básicamente, porque somos creyentes. finalmente, como esto no tuvo ningún efecto, digamos así, en estas mujeres, las amenazas, etc., los milicianos comunistas deciden capturarlas, ¿por qué? son enfermeras, son jóvenes, están en riesgo, el suelo no les llega, se entregan a todos los enfermos, atienden a todos por igual. Hasta ahí, díganme ustedes, cuál es una razón para encarcelar a alguien, pero son católicas. Y entonces, esta gente que dice, imagínense, imagínense si ustedes son un general, un miliciano, que está tratando de conquistar una ciudad, y la conquista, ¿no? Ustedes pensarían, ya, ok, voy a matar a mis enemigos, no pensemos como cristianos, pensemos simplemente como seres absolutamente interesados, en el funcionamiento del terreno, del territorio que yo estoy controlando, ¿no? Entonces, ok, a mis enemigos políticos los mato, ¿ok? Hasta ahí, cruel, anticristiano, pero razonable. Pero tengo unas enfermeras excelentemente competentes, que son católicas, pero que fundamentalmente son conocidas por su habilidad para atender enfermos, ¿no? Y las mato porque son católicas, o sea, o estas personas eran absolutamente, imbéciles, o sea, completamente lejos de los tres dígitos de coeficiente intelectual, que no lo eran, o les movía un odio irracional, irracional hasta el punto de afectar sus propios intereses. Entonces, por eso Monseñor Fernández dice, cuando en la misa de beatificación decía, cultivaron su fe desde el primer momento gracias a la mediación de sus familias, y también de las parroquias, de las asociaciones cristianas a las que pertenecían, fueron creciendo como discípulas, priorizando los planes de Dios, a sus propios planes, y a las propuestas que les hacía todo el mundo para que salvaran su vida física, ¿no? Entonces, eran profundamente cariñosas con sus propias familias, eran un gran modelo de su testimonio caritativo y social con los más necesitados, y su cuidado de los heridos en la confrontación bélica, era completamente desinteresado, nunca preguntaban de qué bando eran, curaban a aquellos que querían matarla, y que finalmente las terminaban matando, entre los que las mataron, mientras ellas gritaban, vía a Cristo Rey, y les habían dado varias oportunidades de intimidarla, oye, si ustedes cambian de opinión, las dejamos, si ustedes renuncian, si ustedes blasfeman contra Jesucristo, nosotros las dejamos. Monseñor Fernández dijo, este es un excelente ejemplo para nosotros, para nosotros todos los católicos, todas las personas de fe, pero especialmente para ustedes los laicos, son ejemplos para ustedes los laicos, ¿por qué? Porque, incluso cuando hagan sus obras laborales perfectamente bien, incluso cuando sean ejemplos de buen trabajo, de trabajo productivo, cuando sean ejemplo de radicalidad y de entrega, en su mundo laboral, todavía va a haber gente que los va a odiar, porque son católicos, y en consecuencia, tienen que estar preparados para ello, no tengan miedo, tienen que estar preparados para ello, y cuando uno ve las fotografías de estas tres mártires de Astorga, uno dice, son mujeres jóvenes, son mujeres que exudan bondad, y que exudan normalidad, son unas buenas enfermeras, que aparecen en esta foto contentas de estar vestidas como enfermeras, dispuestas a servir, y nada más, pero, a diferencia de muchos otros, que trabajamos en muchos otros ambientes, a ellas las confrontaron respecto de su fe, y su respuesta fue, no tengo miedo, su respuesta es, soy católica, su respuesta fue, si tengo que perder, mi trabajo, mi familia, mi salud, e incluso mi vida, por proclamarme católico, lo voy a hacer, y eso es algo que, nos hace de alguna manera, a todos nosotros temblar, no, yo estaría dispuesto a dar tanto, tanto, por mi fe, y la respuesta de Mons. Fernández es esto, mira, si tú vives una vida católica, donde te alimentas y te nutres de Jesucristo, a través de organizaciones católicas, de una buena parroquia, de acudir a los sacramentos, de hablar de Dios en tu familia, de rezar cotidianamente, no te preocupes, por los momentos extraordinarios, en que tu fe, va a ser puesta a prueba, porque, si tú eres, un católico, consistente, y orgánico, durante, los tiempos ordinarios, Dios, se va a encargar, de darte la gracia, en los tiempos, extraordinarios, así que, si incluso, tú piensas, que hoy humanamente, no estarías a la altura, de estas, maravillosas, mártires de Astorga, no te preocupes, porque, todavía no has visto, la gracia de Dios, operando en ti, y si te acostumbras, a vivir, de la gracia, la gracia, te asistirá, en cualquier momento, clave de tu vida, que tengas un buen día, y si te apete,